Muere niño de 11 años por jugar con su teléfono celular mientras éste se cargaba. Ese día había llovido mucho y con tormentas eléctricas. Una terrible tragedia ocurrió el pasado 23 de agosto al interior de una casa en el municipio de Santa Merén, estado de Pará en Brasil, donde un niño de 11 años perdió la vida de manera inesperada tras un accidente que a cualquiera puede pasarle. El menor de edad, de nombre Mateus Mercado Campos, se encontraba jugando con su teléfono en el garaje de su casa al lado de sus primos mientras el celular se cargaba tras presentarse un día con más de 12 horas de lluvias y relámpagos. Intempestivamente Mateus recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó inconsciente. De inmediato fue trasladado por sus familiares a un hospital, pero durante el trayecto sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los paramédicos lograron reanimarlo. Sin embargo, a las pocas horas sufrió otro paro que terminó por arrebatarle la vida. Las autoridades locales han advertido del peligro de utilizar celulares mientras se encuentran conectados a la electricidad, ya que en lo que va del año, en este mismo lugar, se han registrado 44 casos similares al de este menor de edad. Por favor, por favor, no uses tu celular mientras se carga. Para Mundo Curioso, reportó Jowey Díaz. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.